Un amigo y yo nos metimos al vivero a robar este dinero, Lucía. Rafa, ¿pero por qué hiciste eso? Estaría de singuladrón, ¿por qué? Ay, yo lo sé, Lucía, lo hice por ayudar en la casa. Y a ti te acaban de botar de la línea de autobuses, Lucía. Y a mi madre, las clientas siempre se tardan en pagarle. Bueno, y hay gastos que cubrir en la casa. Hay necesidad. Y un amigo me convenció de robar. Y lo hice, Lucía, lo hice. Y el pobre de Raúl no quiere meter al body injustamente. Yo lo sé, Lucía, por eso viene, yo lo sé. Mira, toma, devuélvele el dinero. Vamos, Lucía, por favor. De ti depende que Raúl no vaya preso. Lucía, anda, anda, salva a Raúl, por favor. Mira, Raúl es mi amigo y yo no quiero que por mi culpa se lo lleven preso. Pero cuando te devuelves este dinero, no dejes que me lleven a mi preso, por favor, ¿sí? Ay, Rafa, qué poco de tan grande, ¿eh? Hay otra cosa que no sabes. Ay, no, 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 no. Otra mala noticia, ¿eh? No. Lucía, me portaron de la línea de autobuses. ¿Qué? Sí, me quedé sin trabajo. Ay, no puede ser. Lucía, doña Eriqueta pregunta que se bañaste a dulzura. Ay, no, no puede peñar. Ay, está pero, pero, mira, ahora yo tengo que salir, pero regresando yo la baño, ¿eh? ¿Va? ¿Qué? Pero vas a salir sin permiso, Lucía. Ay, que si es que te fue una emergencia, por favor. No dejes que se te dé cuenta de mi ausencia, ¿sí? Por favor, mira, yo no me he tardado en la dieta, fue de volverme por, ¿vale? Mira, nada más me cambio y regreso, ¿sí? Pero enseguida... Vamos, Rafa, pero no, ¿sí? ¿No se voló un pimpone? Claro, claro, vamos. Vamos. Bueno, ándalo, sí, a cuore. Por favor, salva a Raúl. Pero aunque digas que yo fui el ladrón, no permitas que me metan preso, ¿sí? Por favor, anda, corre. Oye, Rafa, eso te mereces por estar más atalondrada que yo. Ok, pero corre. Hola. Ah, bonjour, no. Lucía, está diciendo Luigi que Rafael y un amigo entraron en la casa a robar. Es que eso no es verdad. Es un invento del espagueti y está para defender a este ladrón. No. Lo que Luigi dice es la verdad. Rafa fue el que agarró el dinero y aquí está. ¿Está completo? ¿No te quedaste con nada? Pero, por favor, cuchicuchi. Si Luciano devolvió, por supuesto que no se quedó con nada. ¿Lo ves, Etelvina? ¿Te convences ahora de que el ladrón era yo? De todas formas, voy a llamar a la policía y voy a denunciar a Rafael. No, 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 Etelvina, por favor. De verdad que Rafa está súper arrepentido. Él no es ningún ladrón. No es por necesidad. No.